Hemos comenzado pidiéndole permiso, por ejemplo, a los dueños de los lotes, porque, bueno, todos sabemos que la maleza cuando crece en forma desmedida es lugar para que aniden todo tipo de insectos y de bichos, ¿no es cierto? Como por ejemplo se han visto víboras, queremos evitar la presencia de lacranes o por lo menos saber dónde están. Y los adjudicatarios han sido muy cordiales, ¿no es cierto? Nos han permitido el ingreso y después esa limpieza se puede ir pagando en cuotas, ¿no es cierto?, como se pueda, pero a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, que se mantengan limpios. Estuvimos también haciendo con la maquinaria comunal, estuvimos haciendo, bueno, algunos arreglos de esta misma maquinaria, estuvimos actualizando y comprando, ¿no es cierto?, cubiertas porque, bueno, con el tiempo se gastan y otra cosa, en verano todo se gasta más, como por ejemplo el camión regador, entonces, bueno, actualizando un poco la parte de cubiertas. Bueno, y el trabajo que se ha hecho es, hemos comprado ya piedra en dos oportunidades para poder ir arreglando las calles que conforman la localidad y que tiene un ripiado. Nuestro objetivo es volver a mantener el ripiado tal cual estaba. Todo depende también, ¿no es cierto?, de que no nos toquen épocas de mucha lluvia y demás, pero estamos muy atentos a eso y se está haciendo un muy buen trabajo. Hoy se está haciendo un cuneteo importante sobre la avenida, perdón, la calle San Luis, y yo le pido a través de este medio a los dueños de los domicilios que hagan el esfuerzo, no es cierto?, de colocar, no pequeños puentes de ingreso a su propiedad, sino que podamos poner alcantarillas porque es lo que nos garantiza que el trabajo va a durar un tiempo importante, porque las placas pesadas, no es cierto?, se hunden y vuelve a interrumpirse el paso del agua, que es lo que nosotros queremos mantener. Así que es una manera, ¿no es cierto?, de entre todos hacer algo por nuestra localidad.